Realmente es un placer para mí participar en este momento porque, como dije en alguna ocasión, quien cambia una vida cambia una generación. Y sí creo que los que existimos haciendo esta labor de contar historias, existimos nada más para poder tener un precedente de las cosas que sí se pueden hacer en un tiempo y en una generación en la que la constante sensación es de que ya no hay nada que hacer o que está todo cerrado. Esto es la gran esperanza. Y lo que es muy hermoso de esta beca es que corresponde, contrario a otras becas que tienen parámetros ya fijos, corresponde a la petición de cada uno de los becados que se participa para crear las circunstancias que necesitan para continuar su labor. Lo que es hermoso, yo como gordo no me puedo contener, si me dan cuatro pingüinos, me tomo cuatro pingüinos. Con Daniela en el Festival de Morelia terminamos dando tres becas para animación en París. Aquí ya vamos mejorando, son dos. Algún día llegaremos a dar una tan solo. Pero es que realmente lo que es profundamente conmovedor, profundamente esperanzador, es la calidad de muchísimos de los proyectos presentados. Me encantaría llegar al momento en que podamos dar 130 becas, no te asustes. Yo adentro con 65. La verdad sería hermoso llegar a eso.